Los privilegios de Fofo Márquez en Barrientos. Pizza en lugar de comida de rancho. Entre las paredes del penal de Barrientos, el influencer Rodolfo Márquez, más conocido como Fofo, parece haber encontrado un oasis de privilegios que lo distingue del resto de los internos. En un entorno donde la comida de rancho es la norma, Fofo se alimenta con pizzas, revelando una realidad paralela que ha generado controversia y cuestionamiento sobre los beneficios que disfruta tras las rejas. Tras algunas investigaciones han salido a la luz una serie de detalles que revelan cómo es la vida de Fofo Márquez en el módulo 7 de Barrientos. Entre estos privilegios se incluye la protección especial que recibe, la posibilidad de pagar sumas exageradas por su alimentación y el lujo de vestir con comodidad en un entorno donde la austeridad es la regla. Además de estas comodidades, el autodenominado niño millonario cuenta con un teléfono celular, aunque su uso está limitado a evitar publicaciones en redes sociales que puedan comprometer a otros reclusos. Según el comunicador conocido como Mafiant, Márquez depende diariamente de los depósitos de dinero que recibe de su familia para evitar la temida comida de rancho que se sirve en el penal. Pero, ¿qué implica realmente la comida de rancho que Fofo Márquez evita a toda costa? La Real Academia Española define esta modalidad alimentaria como aquella destinada a ser consumida por un gran número de personas en un entorno común, como es el caso de los soldados y los internos en centros penitenciarios. Un vistazo a la dieta del Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla, revela la sencillez de los platos servidos a los internos, que consisten en café con leche, atole o té para el desayuno, sopa seca, guisado, frijoles y agua de sabor para la comida y una cena similar al desayuno. En contraste, Fofo Márquez disfruta de un estilo de vida privilegiado dentro del penal de barrientos, donde el dinero parece comprar comodidades que otros internos solo pueden soñar. Con la capacidad de pagar cantidades significativas por su alimentación, Fofo evade la comida de rancho y se deleita con delicias como pizzas, revelando una disparidad que ha generado indignación y cuestionamiento sobre la igualdad de condiciones dentro del sistema carcelario mexicano. Mientras tanto, las revelaciones sobre los privilegios de Fofo Márquez en barrientos continúan generando debate y reflexión sobre la equidad y la justicia dentro del sistema penitenciario. Mientras algunos cuestionan la ética de tales beneficios, otros señalan la necesidad de una reforma integral que garantice condiciones dignas para todos los internos, independientemente de su estatus social o económico. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.